Muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Con la realización de diversa comunicación, le damos la bienvenida a Panorama. Yo soy Elíacer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza, en este otoño bastante frío. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, Monómeros Colombo Venezolanos, la historia de un saqueo de la derecha binacional. Para analizar los pormenores de la misma, quiénes son los personajes políticos y sus aliados de la derecha de los dos países que estuvieron, que están involucrados en este robo, cómo fue, qué se produjo y cómo hace poco se logró salvar esta empresa, hemos invitado al reconocido abogado y dirigente venezolano Douglas Querales Cordero. Él es especialista en derecho penal y laboral, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, con un amplio recorrido en lo social, lo cultural, en los medios de comunicación, en la República Bolivariana de Venezuela, y que conoce perfectamente esta historia de pillaje binacional de Monómeros Colombo Venezolanos, la historia de un saqueo de la derecha binacional. Doctor Douglas Querales Cordero, muy buenos días en Venezuela, allá en el estado Zulia. Muy buenas tardes aquí en Europa. Muy buenos días, Eliezer Jiménez Julio. Muchas gracias por la invitación para tratar un tema de sumo interés que está muy relacionado con lo que ha sido el ataque criminal y desmedido que sobre nuestro país han desarrollado, dirigido por el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea y el extinto Grupo de Lima, entre otros, y la componenda posterior del expresidente Iván Duque, junto con el presidente interino de Nardia, Juan Guaidó. Gracias, licenciado Douglas Querales, abogado penalista laboralista. Inicialmente, para poner en contexto a nuestra teleaudiencia, cuéntenos, ¿qué es Monómeros Colombo Venezolanos? La importancia que tiene no solo para Venezuela, sino para Colombia, especialmente para el sector del agro. Sí, Monómeros es una empresa colombo-venezolana, Sociedad Anónima, que fue fundada en el año 1967, con lo cual significa que tiene 55 años de fundada, inicialmente con capital de Ecopetrol del Instituto de Fomento Industrial, el IFI y el Instituto Venezolano de Petroquímica. Posteriormente, en el año 1977, el Instituto Venezolano de Petroquímica cede a lo que actualmente es Pequibén, empresa estatal venezolana, y no es sino en el año 2006, en el gobierno del comandante Hugo Chávez Frías, que Pequibén adquiere la totalidad de las acciones de Monómeros, y a partir de allí, pues, asume el control total de la empresa. Esta es una empresa que produce fertilizantes, fosfato para alimentos balanceados de ganado, para la fertilización de la tierra, así como químicos para la industria de medicinas, jabones, detergente, papel, cemento, pintura, entre otros. Tiene Monómeros una capacidad instalada para producir 1.3 toneladas de sustancias orgánicas e inorgánicas para la siembra a gran escala. Es allí la gran importancia que para Colombia tiene esta empresa, que representa el 46% de los fertilizantes que se usa en el agrocolombiano, y la cobertura de más del 70% de la demanda de agrocrímicos que necesitan los productores de papa, de café, de palma, entre otros productos. Recordemos que Monómeros se ubica entre las 128 empresas más importantes de las mil que tienen una calificación extraordinaria en Colombia, y es la empresa número 8 de las primeras del región del Caribe. Cuenta con muelles propios en Barranquilla, que es su ubicación en la desembocadura del río Magdalena. Allí está ubicado el muelle propio de la empresa Monómeros, lo cual es un gran atractivo para los que contratan los productos de Monómeros por la significación de los bajos costos. Así mismo cuenta con dos complejos petroquímicos. Uno ubicado, como ya dijimos, en Barranquilla, el complejo petroquímico Simón Bolívar, y el complejo petroquímico Antonio Nariño, ubicado en Buenaventura, que es uno, el puerto colombiano líder en comercio exterior. Podemos decir que en buena parte, la seguridad alimentaria de Colombia depende de esta empresa. Por allí, entonces, ubiquemos la importancia estratégica que Monómeros tiene como empresa filial de petroquímicos de Venezuela, Pekibén, allá en Colombia. Cuenta con más de 700 empleos directos y 1.400 empleos indirectos. Pero a partir del año 2017, es importante ubicarnos en el contexto histórico, se oficializa el bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela, prohibiendo las operaciones relacionadas con la empresa PDVSA, y, por supuesto, incluyendo a Monómeros, en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo que afectó sus operaciones comerciales. La OFAC, que es esa oficina de bienes extranjeros del Departamento de Estado, que tiene el carácter imperialista de cómo esa condición supremacista de los Estados Unidos, al considerarnos a los pueblos del Río Grande, de México hasta la Patagonia, como su patio trasero, a partir de allí arranca, si se quiere, una especie de combinación criminal contra nuestro país, dirigido por Donald Trump, seguido por el tristemente célebre Grupo de Lima, del cual, por supuesto, Iván Duque formaba parte, y la Unión Europea, y la participación a través de la Organización de Estados Americanos de Luis Almagro. Y se producen las medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país, que, lógicamente, son las llamadas sanciones, que, ante la imposibilidad de los Estados Unidos y estos grupos de poder, con el avance de la Revolución Bolivariana, adoptan estas medidas para pretender poner de rodillas al gobierno revolucionario y, de esa manera, apoderarse de nuestros recursos para sus beneficios, siendo como realmente ha sido históricamente que los Estados Unidos toman nuestros países para apropiarse de nuestras materias primas y, de esa manera, fortalecerse ellos como imperio y susyugándonos bárbaramente. Estamos en el programa Panorama conversando con el doctor Douglas Querales en el Estado Zulia, en Venezuela, sobre el tema de monómeros y el pillaje que hubo binacional de esa reconocida empresa. Doctor Querales, cuéntenos a la teleaudiencia cómo es esa historia del saqueo, del pillaje de esta empresa que usted acaba de mencionar y la importancia que ella tiene, indudablemente, para la región Caribe. ¿Qué personajes de estos dos países de Colombia y Venezuela están involucrados? ¿Quiénes son esos aliados de esos nefastos personajes que están todavía inmersos en ese pillaje binacional? Cuéntenos esa historia. Bueno, es importante señalar que a partir de ese año 2017, no únicamente el gobierno de los Estados Unidos orientó una política de apropiación de monómeros, sino también de la empresa Citgo, ubicada en territorio norteamericano. Así, hasta este momento, el cálculo del pillaje contra Venezuela alcanza la astronómica cifra de más de 24 mil millones de dólares que, lógicamente, nos han causado severas consecuencias a nuestro país. Pero además de ese plan de carácter económico produciendo el bloqueo e impidiendo la comercialización aérea, marítima, el bloqueo de nuestras cuentas comerciales, el impedimento para acceder a crédito con los bancos multilaterales, pues, además de eso, recordemos que a inicio del año 2019, en un acto público, el inefable Juan Guaidó se autoproclamó, se autofuramentó como presidente interino de Venezuela y a partir de ese momento comenzó a realizar una serie de actos conspirativos contra el país, siendo uno de ellos el realizado y que se conoce como el Cúcutazo, que bajo la figura de la ayuda humanitaria entre el 22 y el 23 de febrero del 2019 pretendieron invadir Venezuela por la vía de Cúcuta, terminando ese acto realmente en lo que realmente son unos inmensos pillos. Recordemos que en ese acto estuvieron allá en Cúcuta el presidente de Paraguay, Aldo Benítez, Sebastián Piñera, Luis Almagro, lógicamente con el extraordinario anfitrión que fue Iván Duque y el desplazamiento de Juan Guaidó para llegar a Cúcuta contó con el apoyo del grupo paramilitar, criminal y asesino como los rastrojos. Eso todo está documentado en la historia reciente y lógicamente ese hecho que se conoce como la batalla de los puentes en la que la unión cívico-militar venezolana impidió aquella invasión que pretendían estos personajes contra nuestro país. Asimismo, visto esos fracasos, luego el 19 de marzo de 2019 es cuando Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente interino resuelve nombrar una junta directiva Hath-Hot para tener el control de monómeros. Es importante señalar que en los años 2015, 2016 y 2017 Venezuela perdón monómeros presentó cifras altamente positivas desde el punto de vista de los ingresos. Fíjate que no hay ninguna manera cuando monómeros estuvo en la administración del proceso revolucionario que ellos hagan mención de una mala administración de esa empresa. Lógicamente en el año 2018 como consecuencia del bloqueo y las sanciones impidiendo que Pequibén le suministrara a monómeros la materia prima con la que se realizan los productos que van dirigidos al agro colombiano a partir de allí pues en el 2018 hubo una caída estrepitosa pues de los ingresos de monómeros pero en 2019 a partir del momento que ellos se apropian de esa empresa realmente es terrorífico pero más que terrorífico diríamos que esa es la naturaleza propia de la derecha neoliberal de la derecha fascista de la derecha proimperialista que sencillamente se presta como decía el presidente Kocinski moviéndole la colita al imperio para que logre sus propósitos pues bien instalan una directiva que entre otros estuvo el señor John Bilbao que fue uno de los artífices del paro petrolero venezolano en el año 2002 él había sido directivo de monómeros y formaba parte de ese equipo que conspiró contra nuestro país en el año 2000 contra la empresa PDVSA en el 2002 igualmente colocaron a la señora Carmen Osorio quien fue una de las lideresas de la gente del petróleo que así se denominaba la empresa que perdón la organización que llevó a cabo todas las acciones en ese paro petrolero y el resto de la directiva estuvo compuesta por el llamado G4 que es el grupo de los cuatro partidos que se consideran con arrogancia estar por encima del resto de los partidos políticos de oposición venezolana entre ellos acción democrática de Henry Ramos Alud voluntad popular de Leopoldo López y Julio Borges Leopoldo López que tiene mucho que ver con todo este entramado puesto que Leopoldo López es el que mueve los hilos de Juan Guaidó porque Juan Guaidó es un títere de Leopoldo López primero justicia de Julio Borges y Enrique Caprile Radonsky y un nuevo tiempo del actual gobernador del estado Zulia Manuel Rosales esos cuatro partidos tomaron Monómero como una piñata para hacer actos de rapiña y además convertirla en una caja chica de esos partidos políticos así mismo es importante señalar que entre otras de las acciones de corrupción que allí realizaban como caja chica era que hacían contrataciones de asesoría que no hacían falta en absoluto entre ellos por ejemplo entre ellos la madre de Leopoldo López que obtuvo ingresos por más de 70 mil dólares por asesoría que nunca quedaron demostradas que realmente se realizaba igualmente hacían contrataciones de naves de aviones para transportar a la junta directiva que al decir de las denuncias de las tantas denuncias que corren esas aeronaves tenían un tufito de vinculación con el narcotráfico igualmente igualmente nunca como en el 2020 y del 2021 monómero produjo tanto clorhidrato y furia como materia prima que sabemos sirve para el procesamiento de la cocaína y recordemos pues que el gobierno de Iván Duque ha estado y todo ese narcogobierno que Iván Duque Uribe Santos han tenido históricamente vinculación con el narcotráfico en Colombia todos estos aspectos creemos que deben ser altamente investigados para que realmente esta pretensión de apropiación y saqueo que se hizo contra monómero así como los ingresos que hubo para esos años jamás se supo a dónde fueron a parar doctor Douglas Querales usted es abogado penalista ha mencionado nombres de dirigentes y personas venezolanas pero del lado colombiano que aparte de el que era presidente en ese momento Iván Duque tenemos entendido que también estuvieron allí algunos personajes que participaron directa o indirectamente o estuvieron involucrados de manera cómplice en ese saqueo podría usted hablarnos de la parte colombiana quienes estuvieron allí presentes en ese pillaje bueno fíjense entre otros estuvo Alfredo Sarmiento Alfredo Sarmiento actuaba en forma combinada con Rodríguez La Prea que era el gerente general de Monómeros que por cierto este personaje Rodríguez La Prea era antes de ser gerente general de Monómeros gerente general de una empresa denominada está relacionado con la misma actividad petroquímica del Pacífico y esa empresa había propuesto un contrato a través del cual tenía una duración de 15 años iba a tener utilidades del 60% esa empresa que dirigía Rodríguez La Prea Guillermo Rodríguez La Prea pero que finalmente Juan Guaidó tomó la decisión de contratar con León Street Venture una empresa de uno venezolano registrada en Panamá que además era un contrato disfraz para porque el propósito era quebrar a Monómeros llevarla a su mínima depresión económica y financiera para que de esa manera entregarla a una empresa relacionada con el pillaje que ellos habían montado para obtener altos beneficios esa empresa León Street Venture logró el propósito y fue el sindicato de Monómeros que denunció ante el mundo lo que allí estaba ocurriendo y tuvo una duración apenas de dos meses y se logró desmontar a través de la denuncia pública de esa situación pero en el caso muy concreto de Alfredo Sarmiento este personaje de origen colombiano era el que dirigía todo lo que tenía que ver con la fundación Monómeros que en el papel se encargaba de poder facilitarle apoyo a los productores del campo darle cursos ayudas para que pudieran pues incrementar la producción pero pero que va este señor en combinación con Guillermo Rodríguez La Prea esos recursos que hasta este momento se desconoce el monto por eso es que se está proponiendo una auditoría confiable que se determine todo el pillaje que esta gente realizó con los recursos de Monómeros que sencillamente fueron a parar a las arcas particulares porque esta fundación pues sencillamente no cumplió durante esos años con el papel para que originalmente estaba encomendada estamos en el programa panorama el doctor Douglas Querales nos está relatando la historia del saqueo de Monómeros Colombo venezolano pero doctor Querales cómo ha sido ese proceso de recuperación de Monómeros en estos momentos bueno pertinente es decir que cero impunidad cero impunidad debe binacionalmente nombrarse una comisión a los fines de determinar la responsabilidad civil y penal de los que pretendieron poner de rodilla la empresa Monómeros entre otros de los delitos que podemos señalar además de la conspiración hurto calificado de activos asociación para delinquir traición a la patria este son parte de los delitos que esta gente cometió contra nuestra principal empresa porque recordemos que Monómeros el 100% del capital es venezolano ahora lógicamente con la llegada de el presidente Gustavo Petro a la presidencia se abrieron las compuertas para que este asunto realmente pueda resolverse como efectivamente ocurrió y ya Venezuela toma o el gobierno venezolano toma el control de Monómeros y el pasado mes de septiembre llegaron las primeras 8 toneladas de Uria hasta la empresa Monómeros para la reactivación de la misma y lógicamente poder obtener el campo colombiano los productos que tanto se requiere para el impulso agrícola y pecuario en este hermano país y esa visita de Gustavo Petro y Nicolás Maduro esa visita a Caracas de Gustavo Petro sencillamente ha enviado señales muy claras de la recuperación de las relaciones binacionales y además de las relaciones comerciales a los fines de poder alcanzar los niveles de intercambio de productos como históricamente debió de haber sido en el caso concreto de la empresa Monómeros al comenzar diciembre cómo está en estos momentos después de esa recuperación indiscutiblemente que está en una condición extraordinariamente buena hay el suministro de la materia prima que requiere oportunamente la empresa para la elaboración de sus productos y de allí en adelante ser distribuido para todo el agro colombiano que eso viene a garantizar una o a producir una seguridad alimentaria que es el fin fundamental que definitivamente le proveía esta empresa a nuestro hermano país Colombia creemos que estamos en una fase extraordinaria que van a el pueblo colombiano va a ver los frutos de esta nueva administración pero además de eso es necesario que se exija que este saqueo que hubo y las pretensiones por parte del gobierno de Iván Duque de convertir esa empresa y su materia prima en lo que desgraciada y lamentablemente pretendieron que fue convertir a Colombia en un narco estado es sumamente lamentable que ante los ojos de la comunidad internacional ocurran cosas como lo que le vimos a la administración del inefable presidente Uribe que realmente debe ser procesado por delitos de lesa humanidad y toda la camarilla que de allí en adelante ha tenido el control del estado colombiano que realmente se convirtieron en una vergüenza de los países latinoamericanos al servicio exclusivísimo de los Estados Unidos de Norteamérica porque es importante señalar que no únicamente el caso de monómeros fue un hecho binacional no la mano que mueve la cuna sencillamente es la administración de los gobiernos de los Estados Unidos muy especialmente Donald Trump y todos aquellos gobiernos que gracias a la decisión de los pueblos ya hoy ninguno están y formaban parte del grupo de Lima y fueron arrasados por los pueblos el último de ellos Bolsonaro en Brasil de tal manera que este momento histórico que América Latina está viviendo con las decisiones de los pueblos para orientarse hacia gobiernos de corte nacionalista progresistas esta tendencia debe continuar y sin duda alguna que esta gente que cometió tantos desmanes a favor del imperialismo norteamericano deben ser procesados por sus gobiernos y lógicamente recibir las sanciones que corresponden hoy Monómeros se encuentra total y absolutamente rescatada por una valiente decisión de el presidente Gustavo Petro quien más allá de las amenazas norteamericanas pues resolvió devolverle a Venezuela la operatividad el control y la producción de esa extraordinaria empresa que tanto bien le ha hecho al agro colombiano para la producción de sus recursos y más aún cuando Petro está planteando que hacia allá es la mirada con respecto al uso de los combustibles fósiles que tanto impacto tienen en el ambiente y tanto contaminación produce de tal manera que creo que estamos en un momento estelar de América Latina y muy especialmente de Colombia y que el pueblo colombiano fue sumamente acertado de romper con el maleficio que partió con Santander hace más de 200 años con la traición a Bolívar y que ahora la espada de Bolívar recorre los pueblos de la América Latina en pro de su liberación económica y la liberación de los pueblos doctor Douglas Querales en el estado Zulia en la República Bolivariana de Venezuela en Suramérica le agradecemos altamente habernos recibido esta llamada horas de la mañana allá en Venezuela en Suramérica ya a la tarde aquí en Europa Central doctor Douglas muchas gracias por contarnos esa historia de monómenos colombo-venezolanos la historia de un saqueo de la derecha binacional muchas gracias muy agradecido bueno muchas gracias Eliezer Jiménez Julio un placer verdaderamente haber compartido contigo este espacio y que podamos continuar manteniendo el contacto para que estos temas de gran interés para el futuro binacional y en general de la América Latina que realmente el progresismo sea lo que marque el futuro de nuestros países y su liberación nacional muchas gracias doctor Douglas Adsoni Querales Cordero a Amaya en los estudios centrales en Bilbao muchas gracias por su apoyo técnico este programa fue realizado por diversa comunicación y emitido por emigrados televisión desde Bilbao Euskal de Ria yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra Suiza a ustedes teleamable agradecerles por su atención y tengan ustedes feliz resto de día muchas gracias